La bonita localidad de Astipalea, situada en el archipélago de Dodecanés, en el sureste de Grecia, fue el escenario de la edición de esta temporada del Red Bull Art of Motion. La principal novedad fue el formato de competición, en el que se dejaban las clasificatorias y finales, para pasar a participar en tres desafíos, que proporcionaban puntos de cara a una clasificación general. En categoría masculina, la cosa estuvo muy igualada, y en el último día había dos británicos que optaban al título, Ed Scott y Travis Berkaiq. Finalmente, fue este último el que se impuso por solo un punto de diferencia. En Féminas, la más regular fue la estadounidense Sidney Johnson, que revalidó un título que ya había logrado en el 2019.